Buenas a todos, os traigo un rápido vídeo para explicar cómo se añaden los mods en Microsoft Flight Simulator 2020, en caso de que queramos mejorar el juego con alguno de ellos. Por ejemplo, recientemente un usuario me preguntó por qué no estaba el aeropuerto de Zaragoza en el juego, y la realidad es que oficialmente no se incluye, pero sí podemos añadir un mod que no solo agrega el aeropuerto, sino que también mejora todos los detalles de la ciudad. En la descripción del vídeo os dejaré algunos enlaces de páginas donde se pueden descargar mods de Microsoft Flight Simulator 2020, y me centraré únicamente en cómo se añaden al juego. Para este ejemplo voy a utilizar precisamente este mod de Zaragoza, y si descomprimo el archivo zip, vemos que dentro hay una carpeta llamada Community, y dentro de ella están los archivos del mod, los cuales simplemente tenemos que copiar a la carpeta del mismo nombre, es decir Community, del propio juego. La ruta de esta carpeta es un poco complicada, ya que es la que estáis viendo en pantalla, habiendo que sustituir la parte donde dice nombre de usuario, por vuestro nombre de usuario en el explorador de Windows, pero para que se entienda mejor, voy a mostrarlo en mi PC y así lo veréis más claro. Lo primero que hago es ir a mi unidad C en mi PC, y ahora entro a esta carpeta donde dice Usuarios, que aunque la veáis en español, se trata de la carpeta User en inglés. A continuación entramos en la carpeta de nuestro nombre de usuario en Windows, que en mi caso como veis es Ayrsander, pero en el vuestro saldrá el nombre que pusierais al instalar Windows. Ahora tenemos que entrar en la carpeta AppData, como se indicaba la ruta que os he dicho antes, pero ya veis que no aparece, debido a que se trata de una carpeta oculta, por lo que ahora para no complicarnos demasiado cambiando los permisos del explorador, simplemente vamos a copiar la ruta que falta para llegar a la dirección que os he puesto en pantalla, y que también os dejaré en la descripción del vídeo. Es decir copio desde barra AppData hasta el final que dice Packcase. Fijaros como lo he hecho, copiándolo justo tras la ruta que ya teníamos en el explorador con nuestro nombre de usuario, ya que ahora al pulsar la tecla Enter, iremos directamente hasta la ruta donde se encuentra la carpeta Community del juego, que es a la que queríamos llegar. Y como veis ya nos aparece la carpeta Community. Si os fijáis, también sale otra carpeta que dice oficial, y en ella está el contenido oficial del juego, pero esa carpeta no nos interesa, sino que tenemos que entrar en la otra que dice Community, y si os sale vacía como a mí, es normal, ya que eso quiere decir que aún no habéis añadido ningún mod. Por lo que ahora solo tenemos que ir a la carpeta del mod que hemos descargado y copiar los archivos dentro de esta carpeta. Si queréis podéis sobrescribir directamente la carpeta Community, para que todo lo que contiene se pase a la carpeta del juego y así la información de la carpeta se actualice, aunque yo prefiero añadir directamente las carpetas del mod, por lo que copio estas dos carpetas que conforman el mod de Zaragoza y las pego dentro de la carpeta Community como estáis viendo. Si tuvierais más mods dentro de la carpeta Community del juego, no pasa nada, ya que se pueden añadir tantos mods como se quiera, y cuando queráis eliminar alguno, solo hay que volver a borrar las carpetas que habíais copiado. Por ejemplo, aquí tengo este otro mod de la ciudad de Granada, por lo que si lo quiero añadir solo tengo que hacer lo mismo que he hecho con el mod de Zaragoza. Descomprimo el zip y copio los archivos que hay dentro de la carpeta Community a la carpeta del mismo nombre en el juego. Con esto ya está todo hecho, por lo que ahora solo hay que abrir el juego para comprobar si los mods son detectados correctamente. Ahora en el juego ya me sale al fin el aeropuerto de Zaragoza, por lo que voy a despegar desde él y además vamos a ver cómo se ve la ciudad con este mod. En general el detalle de Zaragoza ha mejorado mucho, siendo ahora todo más parecido a la realidad, aunque lo más sorprendente sin duda es la basílica de Nuestra Señora del Pilar, ya que si en el juego normal veíamos una simple textura plana, con este mod nos encontramos una recreación en 3D, por lo que el cambio ha sido increíble. Voy a hacer otra pasada más para poder verla mejor. Os voy a dejar con algunos minutos más para que podáis seguir viendo la recreación de Zaragoza con este mod, aunque por mi parte hasta aquí el vídeo, espero que esta información os haya sido útil, si es así podéis darle a like o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios y no olvidéis suscribiros. ¡Suscríbete al canal!